El tiempo hablará, el drippin en el cuello, pero no voy a llegar Es el toque dijeron y una rampa para pasear Por el freeway navegar, bombadita que la atras Y otra vez soy yo, yendo vuelta a la ruleta y el invierno ya pasó Hoy lo traigo en mi muñeca, también en lo maderón Bajas en el pantalón y pieles hay de amor un montón Yendo está el tigén, las niñas dejan mensajes, no soy el mismo de ayer La humildad siempre la traje, la ropita no es igual Hoy no estamos más, sigo dando de qué hablar Pa' los que no creyeron, miren ahora donde andamos Los diamonds en el cuello y tu morra te está engañando Conmigo yo soy el consentido Le doy lo que pide y más La 38 super apenas la estoy cargando Les advertí, les dije que les iba a estar tumbando Poco a poquito, voy calladito